Muy buenas tardes, ¿verdad?, alumnos, deseándole éxito a sus labores cotidianos, ¿verdad? Y así mismo, por medio de este video, quiero aprovechar de qué va a tratar la clase, mejor dicho, la tutoría de esta próxima semana. Hablaríamos prácticamente de cuatro contenidos relacionados a lo que son el módulo 1. Bueno, el primer contenido que vamos a abordar son las sucesiones aritméticas. Posteriormente vamos a abordar lo que son las sucesiones geométricas, luego vamos a abordar lo que son las técnicas de corteo y por último vamos a abordar lo que son las computaciones y las combinaciones. Primeramente empeceremos con las sucesiones aritmétricas. Se le llama sucesión aritmética cuando la diferencia que hay en cada técnico, no sé, es constante. ¿Qué significa esa palabra constante? Que su valor no cambia. Por ejemplo, tenemos este ejercicio que dice que si nos terminamos de una sucesión, son 7, 10, 13 y así sucesivamente, ¿verdad? Prácticamente podemos recordar nosotros que a 10 le quitamos 7 es 3 y si a 13 le quitamos 10 es 3, entonces ¿qué significa? Que su diferencia es constante, en este caso la diferencia vale 3, lo que significa que estamos hablando de una sucesión aritmética. Ahora, en las sucesiones aritmétricas podemos encontrar lo que es el término general de la sucesión aritmética, podemos encontrar también la interpolación de valores de la sucesión aritmética, así como la suma de una serie aritmética. Primero empezaremos con el término general como lo enfoca el ejercicio. Calcular el término general de la serie anterior, que es 7, 10, 13. Ahora, si partimos, el término general es a sub n va a ser igual a a sub n más n menos 1 o d. Prácticamente con esta fórmula nosotros podemos calcular el término general de cualquier sucesión aritmética. Primeramente, vamos a encontrar lo que es el término general de la serie, que en este caso es 7. Más, bueno, es prácticamente el término general de la diferencia que hay en los términos, ya dijimos que es 3. Entonces decimos a sub n va a ser igual a 7 más 3 por n sería 3n y menos 1 por 3, menos 3. Luego decimos a sub n va a ser igual a 3n y decimos a 7 y donde está con 3 nos va a quedar 4 positivos. Prácticamente este es el término general que va a obedecer a esta serie de datos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos comprobar si ese término general es el correcto? Decir, podemos decir a nosotros cuando n vale 2. Si nos damos cuenta, si nos damos cuenta, el segundo término vale 4, vale 10. A la hora de sustituir el término general, decimos a sub n, en este caso n vale 2, estamos hablando del segundo término. Y luego decimos 3 por el producto de n, en este caso es 2. Le sumamos 4, le sumamos 4, entonces decimos a sub n va a ser igual, 3 por 2, 6 y 6 más 4, prácticamente tenemos que darle 10. Ahí podemos comprobar nosotros que el segundo término vale 10. Ahora bien, eso con el término general, ¿ahora qué me dice? Que quiere que calculemos la suma de los primeros 5 términos. Ahora, la suma de los primeros 5 términos, cualquiera podría decir. Si tenemos 3 términos y la diferencia es 3, entonces alguien podría decir. Tenemos el primero que vale 7, el segundo que vale 10, el tercero que vale 13. Y por lógicamente hablando, ¿cuánto puede valer el cuarto término? Sería prácticamente 16, ¿cuánto valería el quinto? Sería 19. Ahora bien, decimos 7, lo vamos a sumar 10, 13, 16, 19. Entonces decimos, a 7 le sumamos 3, sería 10, más 6, 16, 19, 25, llevamos 2, 2, 4 y 2 llevamos 6. Entonces esa suma vale prácticamente 65 de los primeros 5 términos. Pero aquí hay un detalle, ¿cuál? Lo hice únicamente sin tomar en cuenta su fórmula y cómo calcular la suma de cualquier otro término, media que sea asociacionalmente. Entonces, ¿cómo la vamos a calcular? Bueno, la fórmula es, S sub n va a ser igual a n por el producto de la suma de A sub n, más A sub n entre 2. Entonces decimos, S sub n va a ser igual a n, ¿cuántos términos son? Como me está diciendo, la suma de los primeros términos, de los primeros 5 términos, entonces n vale 5. Entonces el primero, en este caso, ya vimos que vale 7, más, y este representa prácticamente el último. Pero un detalle, conocemos nosotros cuál es el último, en este caso, ya conociendo aquí el valor, ¿cuánto sería el último? El último sería 19. Entonces decimos 19, entre 2. Entonces decimos 5, 7, más 19, prácticamente sería 4. Ahora, 5 por 26, 5 por 6 es 30, llevo 3, 5 por 2 es 10, Andrés que llevaba 13. Ahora nos vamos a dividir prácticamente entre 2. Agarramos 2 cifras, porque nosotemos 1, me toca 6, 6 por 2 es 12, para 13 es 1, vamos a hacer 3 cifras que es 0. Y toca 5, 5 por 2 es 10, prácticamente nos damos cuenta que esa suma, ¿cuánto vale? Vale 65. Con esa explicación, nosotros estamos dando, originalizado, una idea de lo que es son las sucesiones a nivel.